Diccionario Tófico Parte 1. De Voltaire. Audiolibro 41 de 53. Examinemos, ahora, los principales hechos de su reinado. Constancio Cloro, su padre, Sadre, se encontraba en Inglaterra y se arrogó el título de emperador durante unos meses. Constantino, que se hallaba en Nicomedia con el emperador Galerio, pidió licencia a este para ir a ver a su padre enfermo y Galerio se la concedió, partiendo Constantino con los caballos de posta del imperio. Puede decirse que era tan peligroso ser caballo de posta como de la familia de Constantino porque mandó cortar los corbejones a todas las monturas después de servirse de ellas por miedo a que Galerio, revocando la licencia, le hiciera regresar a Nicomedia. Estando moribundo su padre, logró que le reconocieran como emperador las legiones romanas que se encontraban en Inglaterra. Pero esta elección que hicieron en York unos 6.000 hombres no debía tenerse como legítima en Roma. Le faltaba la fórmula usual del senatus populusque romanus. Y el senado, el pueblo y la guardia pretoriana eligieron unánimemente emperadora Magencio, hijo del César Maximino Hércules, que ya lo era por sí mismo y hermano de Fausta, esposa de Constantino, que más tarde éste mandó a ahogar. Los historiadores acusan a Magencio de tirano y usurpador porque suelen ponerse de parte de los que consiguen éxitos. Era protector de la religión pagana y Constantino empezaba a proteger a los cristianos. Siendo aquel pagano y vencido, no podía dejar de ser hombre abominable. Eusebio dice que Constantino, cuando se dirigía hacia Roma para pelear contra Magencio, vio en las nubes, lo mismo que su ejército, la enseña de los emperadores, denominada Lávaro, ostentando una cruz y unas palabras griegas que significaban. Vencerás con este signo. Otros autores dicen que ese signo se le apareció en Besanon, y algunos que en Colonia, y quienes sostienen que se le apareció en Trevers y otros que en Troyes. Es muy extraño que el cielo haya hablado en griego en todos esos países, y parece más lógico a la débil razón humana que ese signo hubiera aparecido en Italia el día de la batalla, pero entonces era preciso que la inscripción hubiera estado en latín. El erudito Loisel refuta este pasaje, lo cual basta para que le tachen de malvado. Cabe considerar, sin embargo, que la guerra que entonces tuvo lugar no era de religión, porque Constantino no era un santo. Por el contrario, cuando murió sospecharon que era arriano porque persiguió a los ortodoxos. Por esto no hay interés evidente en sostener el referido prodigio. Cuando venció en dicha batalla, el Senado se apresuró a acatar al vendedor y a detestar el recuerdo del vencido. Despojaron el arco de triunfo de Marco Aurelio para adornar el de Constantino, le erigieron una estatua de oro, que solo se hacía en honor de los dioses, él la aceptó a pesar del lábaro y, además, recibió el título de sumo pontífice, que conservó toda la vida. Su primera tarea, según Zonaro y Zósimo, fue exterminar el linaje del tirano y sus principales amigos, tras lo cual asistió a los espectáculos y juegos públicos. El decrépito diocleciano se hallaba moribundo en su retiro de Salónica, por lo que Constantino hubiera podido no darse tanta prisa en derribar las estatuas erigidas a aquel en Roma y recordar que ese emperador, sumido en el abismo del olvido, fue el bienhechor de su padre y le debía el imperio. Después de vencer a Magencio solo le faltaba acabar con Licinio, su cuñado, que era augusto como él. Licinio también esperaba la ocasión de deshacerse de Constantino. Sin embargo, a pesar de esa rivalidad no vislumbrada todavía, los dos cuñados publicaron juntos, en 313, en Milán, el famoso edicto sobre la libertad de conciencia. En el que consta, concedemos a todo el mundo la libertad de seguir la religión que quiera, con la idea de atraer la bendición del cielo sobre nosotros y sobre nuestros vasallos. Declaramos que hemos otorgado a los cristianos la facultad libre y absoluta de profesar su religión, quedando bien entendido que todos los demás gozarán de la misma libertad, y de este modo asegurar la tranquilidad de nuestro reino. Se podría escribir un libro sobre el edicto en cuestión, pero solo aventuraré algunas ideas. Constantino no era aún cristiano, y Licinio, su colega, tampoco, y existía todavía un emperador o tirano que exterminar, que era pagano y se llamaba Maximino. Licinio le declaró la guerra antes de combatir a Constantino y el cielo le fue más favorable, porque a aquel solo se le apareció el lábaro, mientras a Licinio se le apareció un ángel. Este ángel le enseñó una oración con la que vencería al bárbaro Maximino, Licinio la escribió, hizo que su ejército la recitara tres veces, y se alzó con la victoria. Si Licinio hubiera reinado felizmente, todo el mundo se hubiera ocupado del prodigio del ángel, pero como Constantino mandó que le ahorcaran y degollaran a su hijo y se convirtió en dueño absoluto, del lábaro de Constantino solo se ocupa la historia. Créese que ordenó matar a su primogénito Crispo y a su esposa Fausta el mismo año que convocó el concilio de Nicea. Zósimo y Sozome no refieren que habiéndole dicho los sacerdotes paganos que no podía expiar tan horrendos crímenes se convirtió al cristianismo y mandó derribar muchos templos en Oriente. Pero no es creíble que los sacerdotes paganos desaprovecharan la ocasión que se les ofrecía de atraerse a su pontífice, que los abandonaba. Sin embargo, no es imposible que alguno de ellos fuera austero e intransigente, pues en todas partes se encuentran hombres íntegros. Más extraño es que Constantino, al abrazar el cristianismo, no hubiera hecho penitencia para expiar sus crímenes. Roma, en donde los cometió, desde entonces le resultaba odiosa. La abandonó para siempre y fundó Constantinopla. ¿Cómo se atreve a decir en uno de sus decretos que traslada la residencia del imperio a Constantinopla por orden del mismo Dios? ¿No es esto burlarse impunemente de la credulidad de los hombres? Si Dios le hubiera dictado alguna orden, ¿no le habría dictado la de no asesinar a su esposa y a su hijo? Diocleciano había dado ya el ejemplo de la traslación del imperio a las costas de Asia. El fasto, el despotismo y las costumbres asiáticas ahuyentaron a los romanos, a pesar de estar corrompidos y ser esclavos. Los emperadores nunca aceptaron que le besaran los pies en Roma, ni introducir eunucos en sus palacios. Diocleciano empezó a implantarlo en Nicomedia. Constantino, en Constantinopla. Estableció la corte romana a imagen de la de Persia, y Roma comenzó su decadencia, extinguiéndose en ella el espíritu de los antiguos romanos. Y con ello Constantino proporcionó al imperio el mayor daño que pudo causarle. Fue el más absoluto de todos los emperadores. Augusto dejó un resquicio de libertad. Tiberio y Nerón mantuvieron el senado y el pueblo romano. Constantino no conservó nada. Desde el principio consolidó su poder en Roma, deponiendo a los soberbios petorianos que creían dominar a los emperadores. Separó radicalmente la toga de la espada, y los depositarios de las leyes aplastados por la fuerza militar, pasaron a ser jurisconsultos esclavos. Las provincias del imperio fueron regidas por un nuevo plan. Constantino, en su ambición de adueñarse de todo, lo mismo dominó la iglesia que el estado. Tras convocar el concilio de Nicea, abrió las sesiones entrando cubierto de piedras preciosas, con la diadema ceñida y tomando posesión del sitial de preferencia. Desterró por igual a Río y a Atanasio. Se puso en cabeza del cristianismo sin ser cristiano, pues no podía serlo en aquella época porque todavía no estaba bautizado. Comenzaba entonces a abolirse para el pueblo la costumbre de sumergirse en el agua de la regeneración al ver la muerte cercana, y si Constantino, retardando su bautismo hasta el postrer momento, creyó hacer impunemente lo que se le antojaba por abrigar la esperanza de una expiación, fue una calamidad para el género humano que semejante idea arraigara en la mente de un hombre tan poderoso. Contradicciones. Cuanto más estudiamos el mundo, más lo vemos henchido de contradicciones e inconsecuencias. El sultán de Turquía manda decapitar a todo el que le parece, y raras veces puede conservar su cabeza. El santo padre confirma la elección de los emperadores, tiene por vasallos a los reyes, y ni siquiera es tan poderoso como un duque de Saboya. Expide órdenes para América y África y no es dueño de privar de ningún privilegio a la República de Luca. El emperador es rey de los romanos, pero este derecho consiste únicamente en sostener el estribo del papa y presentarle lo necesario para que se lave las manos en la misa. Los ingleses sirven de rodillas a sus monarcas, pero los deponen, encarcelan y hacen morir en el cadalso. Numerosos frailes que hacen voto de pobreza obtienen, en virtud de ese voto, hasta 200.000 escudos de renta, y como consecuencia de su voto de humildad son soberanos despóticos. A. Voz en cuello se prohíbe en Roma obtener pluralidad de beneficios con cura de almas, y con frecuencia se conceden bulas a un prelado alemán para la titularidad de 5 o 6 obispados a la vez. Y esto se justifica, según dicen, porque los obispos alemanes no tienen la cura de almas. El canciller de Francia que es el primer personaje de estado, no puede sentarse a comer en la mesa del rey, al menos hasta hoy, y un coronel goza de esa prerrogativa. El intendente, que es reyezuelo en su provincia, es un don nadie en la corte. Si un pobre filósofo, con la mejor intención del mundo, afirma que la tierra gira, o imagina que la luz proviene del sol, o supone que la materia puede tener propiedades que nosotros no conocemos todavía, le tachan de impío y le acusan de perturbador de la paz pública, pero en cambio traducen los libros a Usum del Fini y a las Tusculanas de Cicerón y de Lucrecio, que son dos cursos completos de irreligión. Los tribunales no creen ya en los posesos y se mofan de los brujos, pero condenan a la hoguera por sortilegio a Ganfridi y a Grandier. Y no hace mucho la mitad de los miembros de un parlamento se empeñaba en sentenciar a la hoguera a un religioso acusado de haber hechizado a una joven de 18 años, 1. 1, aludo al proceso formado al padre Girard y la Caliere, proceso que deshonró a la humanidad. El escéptico filósofo Baile fue perseguido incluso en la mismísima Holanda, y la mote, más escéptico que aquel y menos filósofo, fue preceptor del rey Luis XIV y del hermano de este. El ateo Spinoza vivió y murió tranquilo, y Vanini, que sólo escribió contra Aristóteles, fue condenado por ateo a morir en la hoguera. Los diccionarios y las historias de los hombres de letras son inmensos archivos de falsedades y escasas verdades. Ojead esas obras y veréis que Vanini propugnaba en sus escritos el ateísmo y que doce profesores, seguidores suyos, salieron con él de Nápoles con la intención de hacer prosélitos en todas partes, pero si a continuación ojeáis las obras de Vanini quedaréis sorprendidos al encontrar las pruebas de la existencia de Dios. He aquí lo que dice en anfiteatro, obra desconocida pero anatematizada. Dios es su principio y su término, sin fin y sin comienzo, porque no necesita de uno ni otro, es padre de todo principio y de todo fin, y existe siempre, fuera del tiempo. Para él no existió el pasado ni existirá el futuro. Reina en todas partes sin estar en sitio alguno. Está inmóvil sin pararse, es veloz sin tener movimiento. Es todo y está fuera de todo. Está en todo sin estar encerrado. Está fuera de todo sin ser excluido. Es bueno, pero sin poseer esa cualidad, está entero, pero sin componerse de partes. Es inmutable cuando todo varía en el universo y su voluntad es su poder. En fin, siéndolo todo está por encima de todos los seres. Fuera de ellos, en ellos, más allá de ellos, y siempre delante y detrás de ellos. Después de escribir la tal profesión de fe, declararon ateo a Vanini. ¿En qué fundaron su acusación? En la única declaración de un enemigo suyo. El libro Kimbalum Mundi, que es una fría imitación de Luciano y no tiene la menor relación con el cristianismo, también fue condenado a ser pasto de las llamas, y en cambio, las obras de Rabela y se han impreso con privilegio y han dejado circular el espía turco e incluso las cartas persas, libro ligero, ingenioso y atrevido en el que se hace la apología del suicidio. Y figuran frases como esta. El papa es un mago que hace creer que tres no son más que uno, que el pan que comemos no es pan, etc. Si quisiera continuar exponiendo las contradicciones que se encuentran en el campo de las letras, necesitaría escribir la historia de todos los sabios e ingenios. Al igual que si quisiera detallar las contradicciones de la sociedad tendría que escribir la historia del género humano. El asiático que viajara por Europa podría creer que éramos paganos. Los días de nuestra semana llevan los nombres de Marte, Mercurio, Júpiter y Bendus, y las obras de Cupido y de Sique están pintadas en los palacios de los papas, pero, sobre todo, si el asiático asistiera a una representación de ópera creería que era una fiesta celebrada en honor del paganismo. Si se enterase mejor de nuestras costumbres, quedaría sorprendido al ver que los monarcas contratan a los cómicos y los curas los excomulgan vería casi siempre nuestros usos en contradicción con nuestras leyes, y si nosotros fuéramos a Asia sin duda encontraríamos también muchas incompatibilidades. Los hombres son en todas partes igual de inconsecuentes. Dictan leyes a medida que van necesitándolas, como reparan las brechas de las murallas. En algunas partes, los hijos primogénitos se quedan con todo en detrimento de los segundones. En otras, los hijos heredan en partes iguales. Unas veces, la iglesia consiente el duelo. Otras, lo anatematiza. Han sido excomulgados por igual los partidarios y enemigos de Aristóteles, los que llevaban el pelo largo y los que lo llevaban corto. Con todo, el mundo subsiste como si estuviera bien ordenado. Nuestra naturaleza tiende a la irregularidad y nuestro mundo político es como nuestro globo, algo informe que se conserva siempre. Locura sería pretender que las montañas, los mares y los ríos, trazasen figuras regulares, pero sería mayor locura exigir que los hombres fueran perfectamente sabios. Eso sería tanto como dar alas a los perros y cuernos a las águilas. En Europa todo se hizo como el traje de arlequín. Su amo, como no tenía tela, cuando necesitó vestir le tomó varios trozos de ropa vieja de diferentes colores y arlequín quedó bien ridículo, pero vestido. ¿En qué país no se contradicen los usos y las leyes? ¿Existe contradicción más chocante y respetable a la vez que la del santo imperio romano? ¿En qué es santo, en qué es imperio y en qué es romano? Alemania es una aguerrida nación que ni germánico ni trajano pudieron subyugar por entero. Los pueblos germanos que habitaban Allende del Elba fueron siempre invencibles, pese a que estaban mal armados, y de estos tristes climas salieron los vendedores del mundo. En vez de ser Alemania imperio romano, sirvió para destruirlo. Ese imperio había se refugiado en Constantinopla cuando un alemán, un austríaco, se dirigió desde Aquisgrán a Roma, para despojar a los césares griegos de lo que les quedaba en Italia. Adoptó el título de imperator, pero ni él ni sus sucesores se atrevieron nunca a afincarse en Roma. La ciudad eterna no puede vanagloriarse ni quejarse de que después de Augustulo, último excremento del imperio romano, ningún césar haya vivido ni muerto dentro de sus murallas. No es posible que ese imperio sea santo porque se practican en él tres religiones. Dos de ellas declaradas impías y abominables por el tribunal de Roma, al cual el imperio considera como soberano en esta materia. Tampoco puede ser romano porque el emperador no tiene ni una casa en Roma. En Inglaterra se sirve a los monarcas de rodillas y observan la máxima de que el rey no puede causar ningún mal. Únicamente sus ministros pueden equivocarse. Allí, el soberano es infalible en sus actos como el papa en sus decisiones. Amén de que la ley sálica es la ley fundamental de Inglaterra. Aún así, el parlamento juzgó a su rey Eduardo XI declarando que había cometido muchas faltas y, por tanto, había perdido sus derechos a la corona. Guillermo Trussell se personó en la cárcel y le dijo. Yo, Guillermo Trussell, procurador del parlamento y de la nación inglesa, revoco el homenaje que hasta hoy te hemos prestado y te privo del poder real. El parlamento inglés juzga y sentencia a Ricardo II. Entre los 31 cargos que alegan en su contra, figuran estos dos. Que tomó prestado dinero y no lo devolvió, y que en presencia de testigos dijo que era dueño de la vida y los bienes de sus súbditos. El parlamento depuso a Enrique VI porque tuvo la desgracia de ser imbécil. Más tarde declaró traidor a Eduardo IV y le confisca los bienes. Ricardo 111, peor sin duda que los demás reyes, fue un nerón, pero valiente, y el parlamento solo le acusó de sus delitos después de muerto. La cámara que representa al pueblo en Inglaterra imputó a Carlos I más faltas de las cometidas y le condenó a morir decapitado. El parlamento declaró que Jacobo XI había cometido graves faltas, entre ellas fugarse de la nación, y declaró la corona vacante, esto es, le depuso. De las contradicciones en algunos ritos. Después de las trascendentales contradicciones políticas, las más graves son algunas de nuestros ritos. Aborrecemos el judaísmo y apenas hace 15 años que condenábamos los judíos a las hogueras. Los consideramos deicidas y, sin embargo, nos congregamos los domingos para cantar salmos judíos, y no los cantamos en hebreo porque somos unos ignorantes, pues los 15 primeros obispos, sacerdotes y diáconos de Jerusalén, cuna de la religión cristiana, si los cantaban en hebreo, y desde la época del califa Omar casi todos los cristianos, desde Tiro hasta Alepo, rezaban en dicho idioma. En la actualidad, el que hiciera lo mismo sería sospechoso de estar circuncidado y de ser judío, y como tal, quemado. Por lo menos hubiera muerto en la hoguera 20 años atrás, a pesar de que Jesucristo, los apóstoles y sus discípulos fueron circuncidados. Cabe encontrar nada más contradictorio de las contradicciones aparentes en los libros. Debemos distinguir, sobre todo en los libros sagrados, las contradicciones aparentes de las reales. El Pentateuco nos dice que Moisés fue el más benigno de los hombres y mandó de Goyar 23.000 hebreos porque adoraban al becerro de oro, y 24.000 por tener trato carnal o haberse casado con mujeres marianitas, y él había hecho lo mismo. Pero doctos comentaristas demostraron de manera irrefutable que Moisés era apacible y afable, y que sólo por agradar a Dios hizo asesinar a esos 47.000 hebreos culpables. Críticos desenfadados han creído encontrar una contradicción en el pasaje que refiere cómo Moisés convirtió toda el agua de Egipto en sangre, y que los magos del faraón obraron enseguida el mismo prodigio sin que en el Éxodo exista ningún intervalo entre uno y otro milagros. A primera vista parece imposible que esos magos pudieran convertir en sangre lo que ya era sangre, pero esa dificultad se esfuma si suponemos que Moisés permitió que las aguas volvieran a adquirir su primitiva naturaleza para dar tiempo a que obrasen su prodigio los magos de Egipto. Esta suposición es hasta cierto punto verosímil, porque si el texto no la favorece, tampoco se opone. Los mismos críticos suspicaces se preguntan ¿Cómo pudo ser que el faraón persiguiera con su caballería a los judíos cuando todos sus caballos murieron del gran pedrisco que cayó en Egipto durante la sexta plaga? Pero esto también es una contradicción aparente, porque la piedra que mató a dichos caballos no pudo causar ningún daño a los que estaban en las cuadras. Todo puede explicarse con un poco de buena fe. Una de las mayores contradicciones que han creído encontrar en el libro de los reyes es la carencia de armas ofensivas y defensivas en que se encontraban los hebreos al advenimiento de Saúl, y luego se lee que Saúl acaudillaba 330.000 combatientes que lucharon contra los amonitas que sitiaban Jabes y Galá. En efecto, el mencionado libro de los reyes dice que entonces y después de esa batalla no había una lanza ni una sola espada en el pueblo hebreo, que los filisteos les impidieron que forjaran lanzas y espadas, y que los hebreos se veían obligados a ir al pueblo de los filisteos para afilar la hoja de sus arados, sus azadas, sus hoces y sus potareras. 1. Esta confesión parece que demuestra que los hebreos eran escasos en número y los filisteos constituían una nación poderosa que tenía a los israelíes bajo su yugo y tratándoles como esclavos, por lo que era imposible que Saúl hubiera podido reunir 330.000 combatientes. 1. Libro de los reyes, 13, 19, 20 y 21. El reverendo padre Calmet dice que, al parecer, hay algo de exageración en lo de Saúl y Jonatás, pero ese sabio olvida que los otros comentaristas atribuyen las primeras victorias de Saúl y Jonatás a un milagro de los que Dios se dignaba obrar con frecuencia en favor de su pueblo predilecto. Jonatás, solo con su escudero, comenzó por dar muerte a 20.000 enemigos, y los filisteos, aterrados, terminaron acometiéndose unos a otros. El autor del libro de los reyes dice que eso fue un milagro de Dios. Por tanto, no hay contradicción. Celso, Porfirio y Juliano, enemigos declarados de la religión cristiana, han agotado la sagacidad de su talento ocupándose del tema. Algunos autores hebreos, valiéndose del conocimiento de su lengua natal, publicaron las contradicciones aparentes que se encuentran en el Nuevo Testamento, consiguiendo que los copiaran varios autores cristianos, entre ellos Herbert, Wallaston, Tyndall, Toland, Collins, Shaftesbury, Wallston, Gordon, Bolingbroke y otros de diversos países. Frevet, secretario perpetuo de la Academia de Bellas Artes de Francia, y el sabio Leclerc, creen encontrar. Algunas contradicciones, pero dicen que pueden atribuirse a los copistas, mientras otros críticos han pretendido explicar y reformar las contradicciones que parecen inexplicables. En un libro peligroso, escrito con mucho talento, 2, se nos dice que Mateo y Lucas atribuyen a Jesús una genealogía diferente, y para que no se crea que son insignificantes esas creencias, trata de convencer a quien lo dudaré. Remitiendo a Mateo en el capítulo y a Lucas en el capítulo tercero, con el fin de que vean que hay 15 generaciones más en un evangelista que en otro. Que desde David se separan y vuelven a unirse en Salatiel, pero que después del hijo de éste se separan de nuevo y no vuelven a reunirse hasta José. En la misma genealogía, Mateo incurre en flagrante contradicción porque dice que Osías era padre de Jonatán, y en los paralipómenos, libro y, capítulo tercero, se encuentran tres generaciones entre ellos, Joás, Amasías y Azarías, de los que no se ocupan Mateo ni Lucas. Además, esa genealogía no tiene nada que ver con Jesús, porque según nuestra ley José no tuvo trato carnal con María. 2. Análisis de la religión cristiana, atribuido a Saint-Bremont, Pac. 22. San Epifanio concilia las dos genealogías de otra manera. Según él, Jacob Panter desciende de Salomón y es padre de José y Clofás. José tuvo de su primera mujer seis hijos. Jacobo, Josué, Simeón, Judás, María y Salomé. Luego en marido con la Virgen María, madre de Jesús, hija de Joaquín y de Ana. Esas dos genealogías también se explican de otras maneras. Véase el libro de Calmet, disertación en la que se intenta conciliar San Mateo con San Lucas sobre la genealogía de Jesucristo. Esos sabios incrédulos que se han ocupado en comparar fechas, estudiar libros y medallas, confrontar los autores más antiguos buscando la verdad y cuya ciencia les hace perder la simplicidad de la fe, dicen que Lucas contradice a los demás evangelistas y se equivoca respecto al nacimiento del Salvador. He aquí lo que temerariamente explica el autor del análisis de la religión cristiana, página 23. San Lucas dice que Cirenio gobernaba Siria cuando Augusto mandó confeccionar el empadronamiento del imperio. Veamos las muchas falsedades que hay en esas pocas palabras. Tácito y Suetonio, los dos historiadores antiguos más veraces, nada dicen de ese supuesto empadronamiento del imperio, que sin duda hubiera sido un acontecimiento extraordinario porque nunca lo efectuó antes. Ningún emperador, o por lo menos ningún autor, lo menciona. Cirenio fue a Siria 10 años después de la fecha que indica Lucas, en cuya fecha la gobernaba Quintilio Varo, según refiere Tertuliano y confirman las medallas. En efecto, en el imperio romano el empadronamiento no se conoció. Solo era costumbre confeccionar un censo de los ciudadanos de Roma. Es posible que los copistas hayan puesto empadronamiento por censo. En cuanto a Cirenio, a quien los copistas llaman Cirino, debemos decir que no era gobernador de Siria en la época del nacimiento de Jesús, porque la gobernaba Quintilio Varo, pero es posible que este enviara a Judea a Cirenio, que le sucedió en el mando de Siria 10 años después. No debemos callar que esta explicación tampoco nos satisface por completo. El censo confeccionado durante el imperio de Augusto no se refiere a la época del nacimiento de Jesús. Es más, los judíos no estaban comprendidos en ese censo y José y su mujer no eran ciudadanos romanos. Por tanto, María no pudo salir de Nazaret, que está al extremo de Judea, a pocas millas del monte Tabor y en medio del desierto, para ir a dar a luz en Belén, que dista 80 millas de Nazaret. Pero sí pudo acaecer fácilmente que Cirenio fuera a Jerusalén enviado por Quintilio Varo para imponer un tributo por cabeza, y que José y María recibieran la orden del magistrado de Belén de presentarse en dicha localidad, que es donde nacieron, para pagar el mentado tributo. Explicado de esta forma, no hay contradicción. Ahora bien, los críticos pueden invalidar esta solución diciendo que Herodes era el único que imponía tributos, que los romanos no cobraban nada en Judea y que Augusto permitió que Herodes fuera dueño absoluto de su casa, por medio de la contribución que dicho idumeo pagaba al imperio. Pero en caso de necesidad pudo ponerse de acuerdo con un príncipe tributario y enviar un intendente para establecer de común acuerdo la nueva contribución. Nosotros no diremos, como otros muchos, que los copistas han cometido muchas equivocaciones, más de diez mil en la traducción que ha llegado a nuestras manos. Preferimos decir, haciendo coro a los dotos y hombres más ilustrados, que los evangelios se nos dieron para enseñarnos a vivir santamente, no para que sabiamente los critiquemos, pues no pueden resistir una crítica severa. Estas contradicciones causaron un efecto turbador y deplorable en Jean Meslier, párroco de Trepigny, en Champagne. Este cura, virtuoso y caritativo, pero sombrío y melancólico, estaba leyendo siempre la Biblia y los santos padres con un ensimismamiento que le fue fatal. Le transformó en un ser rebelde, siendo como era un pastor que debía enseñar docilidad a su rebaño. Las contradicciones que creyó hallar en esos libros le desquiciaron de tal manera que las llegó a encontrar entre Jesús que nació judío y en seguida fue reconocido como Dios. Entre Dios, conocido al principio por hijo de José el Carpintero y por el hermano de Jacobo, pero descendido de un empireo que no existía, con la idea de erradicar el pecado del mundo y dejándolo, sin embargo, lleno de crímenes. Entre Dios, nacido de un mísero artesano y descendiente de David por parte de padre, que no era su padre. Entre el creador de todos los mundos y el nieto de la adultera Bechabé, de la imprudente Ruth, de la incestuosa Camar, de la audiolibro generado por Leer con los oídos.